La causa está con secreto sumario, es poca la información que se tiene, pero considero, en base a mi experiencia, yo relato un hecho particular que me sucedió a mí en diciembre del 2015, está en el archivo del diario Blancasti, me preguntan qué opinaba del gobierno Corpaz, y digo es el gobierno más corrupto de la historia, los hijos del poder hacen negocios con facturas, truchas, apócrifas, en todas las áreas de la administración pública, y al otro día saliendo de una radio en Tinogasta, me esperaba una banda para matarme y molerme a palo. No salgo yo primero, sale quien me acompañaba, Oscar Álvarez, exsecretario mío, y cae tendido con heridas de consideración, trasladado después a un hospital. Un año y medio después sucede lo mismo con mi exsecretario de gobierno, Fernando Oliveira. No lo matan porque se acerca un auto y se tienen que ir los que lo estaban golpeando, entonces yo sé que en Catamarca las mafias políticas actúan de esa manera, te muelen la cabeza a palo, me lo hubieran hecho a mí. ¿Y en el caso de Juan Carlos Rojas, cuáles son las sopechas o las certezas, o qué información tiene usted, diputado? No, no, yo tengo una opinión y no tengo, no puedo asegurar absolutamente nada, pero tengo una firme convicción interior mía, es mi intuición de que Rojas descubrió algo, porque aquella vez yo dije, hacen negocios con facturas apócrifas, truchas, y eso es algo que le duele al poder político en Catamarca, porque nosotros sabemos de la corrupción en la obra pública, lo vino a decir Niederle acá, la obra pública está cartelizada, está sobrefacturada, eso ya sabemos, ahora, pero queda una casa, se llevarán el 30 o lo que sea por ciento de los que están en la corrupción, como lo ha reconocido Niederle que está cartelizada, y hemos hecho una denuncia penal al respecto, pero en lo otro es tremendo, porque no entregan mercadería, no entregan nada, es un negocio de facturas, y eso le duele, y si Rojas descubrió eso, de que le dejaron una deuda enorme, de que todo era un fraude al Estado, un hecho enorme de corrupción, de miles de millones de pesos, y no la quería firmar, o no la quería reconocer, o no la quería pagar, puede haber sido el móvil del crimen, yo tengo mis sospechas de que ese es el móvil del crimen, lo voy a sostener, para mí ese ha sido el móvil, Rojas descubre algo, y si esa es la verdad, una justicia manipulada por el poder político, como es la justicia de Catamarca, un chico que era director del Ministerio de Desarrollo Social, pasa a investigar un hecho criminal, que puede haberse desatado a partir de un hecho de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social, donde él trabajaba. ¿Se refiere al fiscal Palacio? Me refiero al fiscal Palacio, él ha sido director de juventud del Ministerio de Desarrollo Social, y sale de ese cargo y se va a la justicia, entonces es una justicia que está manipulada, contaminada por el poder político de la provincia de Catamarca, eso no tengo ninguna duda, así que están todos los interrogantes, yo no creo que una mujer de 1 metro 48, como dice el abogado defensor Díaz, de la señora Nieva, de 50 kilos, pueda tener la fuerza para cometer brutal crimen, ella sola y matar a una persona, así que esto, para mí, la señora Nieva es un chivo expiatorio. Diputado, usted en sus redes sociales hizo mención a una situación de que Jopas podría dejar el cargo, que el gobernador estaría analizando esto, y habla también, e hizo mención de la situación de los proveedores, todo tiene que ver con lo que usted acaba... Está cartelizada la compra de insumos en desarrollo social, insumos, y yo tengo mi sospecha de que también de factura, está cartelizada, hay un solo, uno, dos o tres grupos económicos que son los que son los proveedores, eso es así, y puede ser esa la causa... Hay que investigar todo, hay que investigar el patrimonio de los ex ministros, si se han enriquecido con la política, lo digo yo porque yo vivo en un barrio del IPB, fui dos veces intendente, así que me parece que eso es lo que hay que hacer, principalmente cuando se investigan hechos de corrupción, o crímenes que puedan devenir de hechos de corrupción.